¡Suscríbete al canal! La visita no tiene esa sorpresa así y de un momento a otro que yo no sabía nada, pues quedé sorprendido. Para los jugadores motivar a David es un premio que les brinda su profesión. Que no tiene precio, no tiene valor porque uno se siente que está siendo útil y que está contribuyendo para otras personas. La situación que él se encuentra, darle esa alegría a él, para uno es una satisfacción enorme y bueno. La visita fue organizada por el médico como parte del proceso de rehabilitación que lleva 10 meses. No, luchando para rehabilitarme, volver a caminar, salir adelante y luchar por todos los sueños que tengo. Camilo Ayala y Jaron Martínez le regalarán a David una camiseta autografiada del equipo. ¡Suscríbete al canal!